Buenas, soy la señora IDE y les voy a mostrar como hilar con la hiladora eléctrica Para ello ya tiene que estar enchufada y armada y la guía tiene que estar colgando por la parte de delante como se ve en el video Empezamos a hacer girar la guía muy lentamente Y nos aseguramos de que la tensión esté adecuada para que jale el hilo hacia adentro Una vez que ya está listo esto y sintamos de que está jalando hacia adentro Ya podemos empezar a hilar la fibra de alpaca Va a retorcer el hilo En este caso yo estoy usando un hilo porque mi fibra es muy corta La fibra de alpaca se enrolla en el hilo, se retuerce y se jala hacia adentro Eso es lo que estoy haciendo Pero en el caso de tener fibra larga no necesitas usar un hilo Porque la fibra larga se va a retorcer en sí misma y va a ser suficiente La forma es la misma Con una mano sostiene y la otra mano es la mano que va a ir soltando la fibra Como ven mi mano derecha es la que suelta la fibra Y la mano izquierda es la que acomoda la fibra Que esté todo uniforme y que no tenga bolitas Si noto que tengo bolitas entonces paro la hiladora y saco la bolita Ok Esa es la forma de hilar Y cuando se acaba la fibra que tenemos en la mano Podemos aumentar más Nada más nos aseguramos de que la unión va a ser uniforme Y no se va a ver un bulto Cuando encontramos bolitas piedridas pajitas Se pueden sacar según vayamos acomodando la fibra Para que vaya siendo retorcida y jalada hacia la bobina Y seguimos acomodando De esta forma el hilo va a ser uniforme No va a ser gordo ni flaquito en toda su extensión Va a tener la misma El mismo diámetro Es decir el grosor del hilo va a ser uniforme Como ven en el video yo sigo acomodando ¡Otta pa! ¡Otta pa! ¡Otta pa! ¡Otta pa! ¡Otta pa! ¡Otta pa! Gracias por ver el video.